Bienvenidos a unprofesor.com Hoy vamos a explicar qué es un suceso y qué tipos existen Bueno, para empezar, un suceso es cada uno de los posibles resultados que podemos obtener en un proceso aleatorio, en un experimento, ¿vale? Es decir, un experimento del azar, que puede salir cualquier cosa, pues un suceso es cualquier resultado, ¿vale? Entonces tenemos el suceso elemental y el suceso compuesto, ¿vale? Que, digamos, el elemental solo nos dice un resultado y el suceso compuesto sería como varios resultados, ¿vale? Entonces, es decir, si un suceso elemental, un ejemplo, ¿vale? Vamos a poner siempre ejemplos, ¿vale? Un ejemplo sería, pues sacar un 6 en un dado o sacar cruz en una moneda, ¿vale? En cambio, un suceso compuesto, ¿vale? Sería sacar un múltiplo de 2, ¿vale? En el caso de un dado Entonces, puedes sacar un 2, un 4, un 6, porque son múltiplos, ¿vale? Pero comprende varios valores, ¿vale? Sacar un múltiplo de 2, tú puedes obtener, pues, un 4, un 6 o incluso un 2, ¿vale? En cambio, aquí sacar un 6, pues tienes que sacar un 6 Si sacas una cruz, pues tienes que sacar una cruz, ¿vale? No hay más valores Entonces, compuesto significa varios valores y elemental solo un valor, ¿vale? Suceso seguro Un suceso seguro es aquel que siempre pasa, ¿vale? En un ejemplo de un dado, pues, por ejemplo, sacar un número menor que 7 Pues siempre va a pasar, porque vas a sacar un 6, un 5, un 4, un 3, un 2 o un 1, ¿vale? Entonces, un suceso seguro es aquel que siempre pasa, ¿vale? Un suceso imposible, pues al contrario Un suceso que nunca pasará Por ejemplo, un ejemplo, pues, sería sacar un número mayor que 7, ¿vale? O que 6, o que 8, ¿vale? Nunca vas a sacar un número mayor que 7 Porque el más pequeño, o sea, el más mayor de un dado es el 6, ¿vale? Entonces, es un suceso imposible, ¿vale? Entonces, sabemos que el suceso es cada uno de los resultados, ¿no? Pues, bueno, aquí tenemos ejemplos de sucesos, ¿vale? Pero elemental, compuesto, seguro, imposible Vamos a mirar ahora, pues, los otros sucesos, ¿vale? Un suceso compatible o incompatible Bueno, pues, un suceso compatible sería, por ejemplo Volviendo al ejemplo del dado, ¿vale? Sacar un 3, ¿vale? Y sacar un número impar, ¿vale? ¿Por qué? Pues, porque sacar un número impar significa sacar un 1 Sacar un 3 o sacar un 5, ¿verdad? Por lo tanto, como aquí has sacado un 5 en este suceso Pues, sacar un número impar La compatibilidad que tienen sería esta de aquí, ¿vale? Es tener el mismo resultado dentro de cada suceso, ¿vale? Si el suceso es sacar un número impar Y sacar un 3 en otro suceso, pues, sería esto, ¿vale? Sucesos incompatibles, pues, al revés, ¿no? Es decir, sacar un 5 y sacar un múltiplo de 2, ¿vale? Pues, estamos otra vez en las mismas Sacar un múltiplo de 2 podría ser sacar un 2, sacar un 4 o sacar un 6, ¿vale? Aquí, aquí, aquí no hay ningún 5 Aquí, sí Por lo tanto, no hay ninguna compatibilidad No hay nada parecido, ¿vale? Entonces, son sucesos incompatibles Que no se parecen en nada En cambio, los compatibles son los que tienen cosas en común Ya puede ser un valor o más de 1, ¿vale? Sucesos contrarios, ¿vale? Se parece un poco al incompatible Pero no es exactamente lo mismo Y tenemos que conocer la diferencia Un suceso contrario, por ejemplo Sería, bueno, es básicamente O sacar a O sacar a contrario, ¿vale? Es decir, sacar par o sacar impar ¿Vale? Un número O sea, dos sucesos contrarios son Pues, sacar par, sacar impar, ¿vale? Por ejemplo, los incompatibles eran sacar un 5 o sacar un múltiplo de 2 También podría ser sacar par y sacar impar Pero lo que no puede ser aquí es sacar un 5 y sacar un múltiplo de 2 Porque no es lo contrario, ¿vale? Entonces, aquí los sucesos contrarios son aquellos que es A y el contrario de A ¿Vale? Lo opuesto Todo lo que queda Si A era 3 Pues, todo lo demás era 1, 2, 5, 6 y 4 ¿Vale? En cambio, los incompatibles son Que no tienen nada en común Ya sean contrarios o no ¿Vale? Entonces, aquí también entraría Dentro de los incompatibles un contrario Pero dentro de los sucesos contrarios no podemos meterlos incompatibles ¿Vale? Está aquí la diferencia Pero es fácil de entender Si suceso independiente o suceso dependiente Bueno, esto también son otro tipo de sucesos ¿Vale? Y bueno, tenemos que el independiente es cuando la probabilidad de A o de B No se ve afectada por la probabilidad de A o de B ¿Vale? Es decir, si yo tengo un suceso A ¿Vale? Pues que B Bueno, vamos a poner A y B Entonces A no depende de B Y B no depende de A Un ejemplo muy claro y muy común de esto sería Cuando jugamos a las cartas ¿Vale? Por ejemplo, tenemos un montón de cartas Tenemos 40 cartas ¿Vale? Entonces yo lo que hago es Sago una carta A Y me salen los oros ¿Vale? Y ahora cojo esta carta y la vuelvo a guardar Las vuelvo a mezclar Y vuelvo a sacar otra carta Pues aquí son sucesos independientes No dependen el uno del otro ¿Vale? Me puede pasar cualquier cosa Pero en cambio En los sucesos dependientes ¿Qué pasaría? Que sí que afecta ¿Vale? La probabilidad de A o de B ¿Vale? Porque si Aquí en este caso Sacaríamos una carta El 3 de oros Y la dejaríamos a un lado Y luego sacaríamos otra carta Entonces Dentro de esta probabilidad ¿Qué pasa? Que ya no vamos a tener en cuenta La probabilidad de sacar Un 3 de oros Porque Ya la hemos sacado antes Con la probabilidad de A Y la hemos apartado Entonces aquí Sí que depende A de B Y B de A ¿Vale? Si tenemos un suceso A Y un suceso B Pues Sí que Afecta La probabilidad De A ¿Vale? Por decirlo de alguna manera No son independientes Son dependientes Depende B depende de A Si es el primero ¿Vale? Entonces básicamente es esto Que A depende de B O B depende de A Y aquí no Aquí no afecta ¿Vale? Tú puedes sacar una carta La vuelves a poner Y Como si no hubiera pasado nada Entonces Aquí lo que se pone es Sin Reposición ¿Vale? Porque también pasa Si tenemos Un cubo con bolas ¿Vale? Y sacas una bola roja Y la dejas a un lado La probabilidad de volver a sacar Una bola roja Ahora será mayor Porque habrás Quitado una ¿Vale? O menor Depende como sea el caso ¿Vale? Depende si las bolas Son solo rojas Blancas O tengas una mezcla Entonces sería Esto Espero que entendáis El concepto ¿Vale? Porque es fácil Cuando son dependientes ¿Vale? No repones Es decir No vuelves a poner la bola No vuelves a poner la carta Lo dejas Dependiendo de A De lo que has hecho al principio ¿Vale? Y bueno Pues ya está Aquí acabamos con este vídeo Sabemos ya Todos los tipos que existen De sucesos Y así Ahora Cuando empecemos a trabajar Con los problemas Sabremos distinguir Qué tipo de suceso Tenemos Y cómo utilizar Pues PA O PDB Lo que nos venga Muchas gracias por ver este vídeo Si tenéis cualquier duda O comentario Podéis hacerlo a través De nuestra página web Y si también queréis Ver ejercicios con soluciones Para hacerlo en casa Os los podéis descargar Dentro de unprofesor.com Debajo de este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!